Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó en Michoacán que hará pública su declaración patrimonial en aras de mantener la confianza de los ciudadanos. Porque como presidente de la República, aprecio y valoro más. La confianza de los mexicanos que el derecho a la confidencialidad que puedo tener eventualmente como servidor público. En el marco de la inauguración de un centro de acopio de leche liconza que adquirirá la producción de los ganaderos del Valle de Morelia, Queréndaro, Peña Nieto también reconoció la valentía de su esposa Angélica Rivera de transparentar la posesión de sus bienes inmuebles. Y al ver sobre todo que se estaba afectando la imagen de su familia, hubiese decidido públicamente informar a la sociedad de cómo se había hecho de su propiedad. De haber acreditado. Durante el evento al que asistió la titular de Cedesol, Rosario Robles Berlanga, también se hizo entrega de tarjetas a beneficiarios del programa Liconza. Se entregó el registro de incorporación al seguro de vida para madres, jefas de familia y a la pensión para el adulto mayor, así como el programa Empleo Temporal. Con información de Fátima Miranda, Informa, Quasar TV.